Muchas gracias Alberto Bonilla y ahora quien expone es el grupo de psicología y violencia de género y lo hace doña Pilar Rodríguez Sánchez. Muchas gracias. 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 Siempre es la última semana del mes y nosotros, a diferencia de Gabriela, que es la que he escuchado, no tenemos día. Gracias. Igual es un lunes, que un martes, que un miércoles, pero está en función también de nuestras necesidades y el colegio nos lo facilita también. Otro tema importante, bueno, donde por supuesto es aquí, aunque no siempre, otras veces nos hemos reunido en otro lugar, en otro espacio, cuando nos ha sido imposible, hasta bueno, hasta tomando un café. Oye, cuando no ha sido tumultuosa, claro, tampoco son tumultuosas, os comentaré, que yo creo que viene luego, pero por no centrarme a un guión tampoco, hay bastantes miembros en el grupo, lo que ocurre, que acudan realmente, pues puedan dar desde tres personas, o cuatro, hasta diez, once, por ahí, siete, por ahí. Entonces, son las personas que realmente acuden, aunque todas contestan, no puedo, tengo esto, tengo lo otro, tengo un médico, tengo consulta, pero en realidad, o sea, varía bastante. Pues como os he dicho, también presencial, últimamente, con dos compañeras, porque ahora os hablaré al final de un proyecto, que estamos promoviendo, pues he tenido reuniones con ella vía Skype, y bueno, y por teléfono, o sea, que es otro medio que tampoco se descarta. Vale. ¿Qué hacemos en el grupo de trabajo? Pues bien, intentamos promover acciones en el ámbito de la violencia de género, está abierto, cualquiera que sea. Facilitar sesiones impartidas por profesionales, sobre todo en 2016, mensualmente, se trajo durante todo el año a profesionales de todas distintas asociaciones, organizaciones, y personal profesional que trabajaba en el ámbito de la violencia de género. Entonces, daros cuenta que tienen que venir, si no les pagamos, claro, tienen que ser voluntariamente, y es algo que cuesta bastante promoverlo, pero nosotros lo hemos estado haciendo. Como os digo, hay un poquito una curva que ahora mismo estamos un poquito más, con menor infraestructura, y eso se nota. ¿Qué más? Presentación de estudios, pues hemos tenido compañeras, como María José, tiene un cargo en la Guardia Civil, es psicóloga, y en diversas ocasiones nos ha ofrecido los estudios que estaban llevando a cabo en mujeres víctimas de violencia de género, en estudios longitudinales en el tiempo. También facilitar formación básica, los he comentado ya, se puede dar unos mínimos o más especializadas si alguien está interesado en temas de denuncias exclusivamente o en cualquier ámbito, ¿vale? Porque tenemos personal especializado que está trabajando con violencia de género. Bueno, introducir en organizaciones de atención a víctimas de violencia de género. Bien, pues sí, efectivamente. Hemos conseguido algunas personas que son miembros del Colegio Oficial de Psicólogos del Grupo Este, las he introducido, hemos podido llegar a acuerdos con alguna asociación, y están, sí, de forma voluntaria, pero aprendiendo, y están trabajando, llevando casos, aprendiendo, pero ya en la práctica, en viva y en directo. Entonces, esto es bastante reconfortante a la hora de, cuando llega un colegiado, al grupo que quiere conocer esto de lleno. Ahora mismo estoy en conversaciones con dos centros, dos organizaciones, para ver si puedo promover esto en otros dos más. Una de ellas es que está poniendo las cosas un poco legalmente, porque está fundación, asociación, pero todavía no se aclara. Pero estoy para esto, para dar paso, porque una de las partes más importantes es que el colegiado, el psicólogo, que es una profesión que, de verdad, nos tenemos que romper la cabeza, es que pueda introducirse y aprender. Otra es invitación a jornadas sobre violencia de género. Bueno, pues ahora tengo una que, si me da tiempo, invitaré hoy, para no sé cuándo esta semana es, a los propios colegiadores del grupo. Bien, ¿qué necesitamos? Pues, os estaba comentando que tenemos poca infraestructura en estos momentos, y, pues, necesitamos miembros profesionales que quieran colaborar para, pues, por ejemplo, para promover entre futuros estudiantes que se vayan a colegiar, de cara al año que viene, que se colegien y que formen parte del grupo, que se especialicen. ¿Qué más? Con otros grupos de trabajo, Alberto, Gabriela, y me encantaría, pues, poder reunirme y poder, sobre todo en un proyecto que también vamos a hacer, si quieren colaborar, o cómo, qué vías de colaboración, no solamente en las sesiones, sino también en cualquier otro ámbito que estén abiertos. Y aquí llegó, al final, proyecto en proceso, el puesto de prevención, porque hemos enviado, bueno, vamos a ver, hace años, en 2013, 2012, 2013 creo que fue, empezamos, dos compañeros y yo, del grupo de trabajo empezamos un proyecto para colegios, y estuve hablando con una junta municipal, con la de Ciudad Lineal, concretamente, estoy empadronada allí, vamos, por eso fue elegir esa, y realmente, bueno, nos dieron acceso a comenzar en colegios con un proyecto de prevención en menores, en colegios, y lo que ocurrió es que lo paralicé porque noté trabajando notas cuando hay unas necesidades. Al darlo nos dimos cuenta que andábamos ocho pasos con los chicos en las sesiones, pero luego, cuando nos íbamos de allí, los profesores, al no tener la formación en violencia de género, pues desandaban lo que andábamos, entonces digo, esto no puede ser así. Llevo dando vueltas, esto hace mucho tiempo, he intentado hacerlo también por otro lado, pero nunca acabamos de hacerlo, y se me ocurrió hacerlo dos compañeras, que son las que han venido últimamente a las sesiones, eso ha sido el criterio, a las reuniones, son con las que me han ayudado a lanzarlo, nos hemos juntado, y queremos llevar esto desde el Colegio Oficial de Psicólogos a ver qué fórmula hay para llevarlo a cabo, porque me parece que en ningún sitio podría ser mejor para una lacra social como la que estamos, para la clave y la llave de la violencia de género, si no hay prevención en los menores, si no se les forma, cómo van a ser, a entender que es igual, que somos iguales, cómo van a entender, cómo van a identificar los menores esas señales de alarma, tanto las que lo hacen como las que la reciben, y esa es la llave. Es muy importante la prevención en el ámbito de los colegios, los ayuntamientos, los centros culturales, y ahí estamos, se va a necesitar bastante personal, me encantaría que desde aquí se formara un grupo, igual que en emergencias hubo un grupo que llegó a algo, y que se estuvieran, por supuesto, como dijeran, acordados con la Comunidad de Madrid, y se pudiera formar un grupo donde trabajaran y se movieran los psicólogos, que yo creo que se está moviendo por muchos ámbitos, pero sin un psicólogo al frente, esos talleres pueden estar muy bien, pero se quedan cojos, es mi opinión. Y bueno, ya comentaros que cualquier formación que necesitéis... ¿Entra el otro? ¿Ratón? Sí, no, pero es que ya no hay más, me parece. Vale, sí. Bueno, estos son vídeos, sí, que os caía, depende del tiempo. Vamos a ir terminando. Pero si os quiere decir, cualquier formación, porque está normal. Aquí no os he venido a hablar yo, que es la violencia de género, porque yo creo que sería estar un poco... Yo creo que esperáis otra cosa, ¿no? Esto es lo que os he contado, he ocupado el tiempo. Yo os puedo dejar, pues no voy a ponerlo aquí, bueno, el correo de violencia de género. Es muy importante lo que os iba a decir, por ejemplo, si necesitáis algo más específico, por ejemplo, estrategias del maltratador para, es decir, para tener efectos sobre qué capacidad de la mujer. Una cosa es sobre su autoestima, otra es sobre su control, qué estrategias para cada una. Por ejemplo, eso es una especialización ya muy, muy concreta, que no la encontráis así como ha sido en ningún sitio. Desde el grupo de trabajo se os puede dar, no solamente para que forméis parte de él, sino para que necesitáis mucho trabajo o por algún motivo estamos abiertos, ¿eh? Pero necesitamos personal para tirar del carro porque es que yo no puedo. Y largos, pues estamos así porque también trabajamos. Luego, no sé cuánto me queda, ya no hay nada, ¿vale? Pues nada, se va a poner un vídeo. ¿Puedes terminar? ¿Vamos muy bien de tiempo? ¿Puedes? Sí, ah, pues fenomenal. Pues me encantaría poneros esto porque la clave he dicho que está en la prevención de violencia, pero hay otra cosa fundamental, que la otra cosa es contar con la parte masculina de nuestra sociedad. Todavía somos muy pocos los que estamos y si no vamos juntos, pues no vamos. Entonces hay un vídeo que había seleccionado... A ver si lo he cogido bien, para ver ahora dónde voy a parar. A ver, aquí. Creo. Creo que es este, ¿eh? A ver. ¿Vas identificando lo que es maltrato y cómo vas subiendo en esa escalera? Sí, claro. Han habido, pues alguna vez, empujones o... Pero bueno, en casos así también ya muy extremos. Pues de... No sabía decirte ahora por qué o por qué razón, pero siempre lo mismo, pues llegas muy tarde a trabajar, llegas... Bueno, pues todos los niños... No es fácil que hablen, son testimonios de hombres maltratadores en terapias de rehabilitación que Televisión Española ha recogido estos últimos meses. La ley contra la violencia de género obliga a los agresores condenados a penas menores de dos años de cárcel y que por tanto no entran en prisión a asistir a este tipo de programas. Enrique Echuburúa es pionero en España en estos tratamientos que suelen durar seis meses. Podemos decir que el 80% ha conseguido desaparecer la violencia física y la mayor parte de la violencia psíquica. Con lo cual lo que podemos decir es que los resultados son muy prometedores para aquellos que comienzan con un tratamiento y lo terminan. Pero pocos terminan las terapias, solo un 30% según alertan algunos expertos. Además añaden que son cortas y que no se sigue después la evolución del maltratador. A lo mejor has conseguido que deje de pegar puñetazos. Sí, psicológicamente podemos hacerlo, pero lo que te aseguro es que probablemente ese tipo ha dejado de pegar puñetazos pero sigue tratando a la mujer exactamente igual que la trataba, sigue pensando de ella lo mismo que pensaba y probablemente lo que ha hecho es adaptarse a un escenario que sanciona esa conducta que está haciendo. En lo que sí coinciden todos los expertos, como Eric, es que la clave para terminar con la violencia machista está en la prevención y la educación. Cuando los hombres más aprenden el cuidado, cuanto más capacidad tienen de sostener el cuidado en lo cotidiano a su familia, a su madre, a su hermana, a su entorno más cercano, a otros hombres más fácilmente estamos construyendo identidades masculinas que no son violentas o que no van a estar cerca de la violencia machista. Camino elegido por las asociaciones de hombres que luchan por la igualdad. Hace 10 años comenzó a funcionar en Málaga AIGE, la primera de ellas. Tenemos que conseguir que los hombres se den cuenta de que el machismo no nos trae cuenta, de que superar el machismo aporta muchas ventajas. Y sin machismo, dicen, se puede terminar con la violencia de género. Es un problema que sufren las mujeres, pero que lo provocamos los hombres y es responsabilidad nuestra participar no solamente en la denuncia, sino también en el cambio y en la denuncia social. Talleres, conferencias, terapias, un buen número de actividades para saber qué les pasa a los hombres y ayudarles a cambiar. Son pocas, entre 15 y 20 asociaciones en España. En total unos 200 asociados. Ayer el gobierno reconocía la labor de una de ellas. Es decir, los hombres dicen que están a favor de la igualdad, de acuerdo, demuéstralo. No basta con decirlo, se trata de que trates de hacer cada día lo posible por acercarte a aquello que dices. Hombres que salen a la calle porque el silencio, dicen, les hace cómplices. Pues con esto...